¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Queridos hermanos, estamos celebrando este lunes de la segunda semana del tiempo de Adviento. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegado de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver su fe, Jesús le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados y no solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados? O, levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico, Yo te lo mando, levántate y toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor, Hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio que nos propone la Iglesia para meditar en este día lunes, nos presenta este milagro. Jesús que sigue predicando, Jesús que sigue haciendo curaciones, la gente lo busca, la gente está ávida de encontrar a aquel que no solamente enseña, sino que vive lo que enseña. Y esta era la gran diferencia que había con los judíos. Ellos enseñaban muchas cosas, pero no la vivían. Y de hecho Jesús en varias ocasiones se los dice, que atan cargas demasiado pesadas a la gente, a las personas que ellos ni siquiera con un dedo son capaces de levantar. Esta actitud de Jesús es lo que termina no solamente atrayendo a muchos, sino además sus milagros. Él habla como quien sabe y con sabiduría, es el Hijo de Dios, es el Verbo Eterno. Jesús está en una casa y traen un paralítico, y no podían entrar a causa de una concurrencia muy abundante. Entonces, ¿qué deciden hacer? Deciden bajarlo por el techo. Abren el techo. Pensemos que en esos tiempos generalmente solían tener los techos una parte desplazable. Entonces suben al techo y desde ahí bajan, en medio de la concurrencia donde estaba Jesús hablando, enseñando, bajan al paralítico. Jesús que ya sabe lo que va a hacer, Jesús que ya sabe lo que están pensando todos, lo primero que hace es perdonarle los pecados. Jesús, dice el texto, al ver su fe, Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. El paralítico debe haber insistido a aquellos que lo llevaban para que hicieran todo lo posible para ponerlo delante de Jesús. Y Jesús, ante esa fe, le concede el mayor don, la mayor gracia que podríamos nosotros anhelar, esa amistad con Él, la gracia divina, la gracia sobrenatural. Y eso es lo que le dice, tus pecados son perdonados. Los fariseos que están presentes, este es un dato curioso, piensan para sus adentros. Este está blasfemando, tal vez comentaban entre ellos, ¿quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Jesús que lee sus pensamientos, lee lo que siente su corazón, les dice algo que va a quedar grabado, incluso en el día de hoy, cuando lo leemos nos parece más que significativo. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Les hace esta pregunta. ¿Qué es más fácil decir? Para Dios no hay nada imposible. Para que vean que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra, para perdonar los pecados, dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. Todos quedaron asombrados, todos quedaron atónitos. Pero en el grupo están los que se asombran y les causa admiración y aquellos que no, como en el caso de los fariseos que pensaron mal. Seguramente siguieron pensando mal y siguieron pensando cómo eliminar a Jesús, lejos de creer ante la evidencia del milagro y de darse cuenta que es el Mesías, el Salvador. Ellos se endurecen, se obstinan en su pecado. Este Evangelio nos enseña, en primer lugar, la divinidad de Cristo. Jesús tiene poder para hacer milagros y tiene poder para perdonar los pecados. En el sacramento de la confesión, el sacerdote actúa en persona a Cristi y por el poder de Cristo que le confiere puede perdonar los pecados. Primera enseñanza. Segunda enseñanza que tiene que ver más con lo personal. Este Evangelio es una invitación a vivir en la humildad, a reconocer los necesitados de Dios, a no juzgar de antemano. Los fariseos prejuzgan a Jesús y en ese prejuzgar ellos se obtinan en su pensamiento hasta el punto de cerrarse a la acción de la gracia. Esto también nos puede pasar a nosotros. Nosotros tenemos que pedirle al Señor la gracia de ser siempre humildes, de no caer en el juicio, en el juicio fácil, porque el pecado daña en nosotros esa manera de pensar y esa manera de juzgar a las personas. El cántico de la caridad de San Pablo en los Corintios nos enseña que el amor, que la caridad es bien pensada, piensa bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Es algo, una actitud que los fariseos no tienen. Terminan incluso juzgando y condenando al Mesías. Si nuestra actitud constante para con los demás es crítica, es de juzgarlos, es de condenarlos, nosotros también podemos caer en la tentación de terminar juzgando y condenando al mismo Dios, como lo hicieron los fariseos. Este evangelio es una invitación a vivir la humildad, a reconocernos pecadores y a saber que si yo soy pecador, ¿cómo me puedo poner en juez de mi hermano? ¿Cómo puedo ser capaz de sacar la paja del ojo de mi hermano si no soy capaz de ver la viga que hay en el mío? Como lo dirá Jesús en otro evangelio. Este tiempo penitencial es un tiempo de autorreflexión, un tiempo de examen de conciencia, para pedirle al Señor esa gracia de que Él nos transforme, de que Él sea el que vaya tocando nuestro corazón. El último dolor de la Virgen es el entierro de Jesús y la soledad de María. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al enterrar a tu Hijo, que era creador y dueño y Señor de todo el universo, era enterrado en tierra, llevó su humillación hasta el último momento y aunque tú supieras que al tercer día resucitaría, el trance de la muerte era real. Te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en todo el mundo en todos los siglos. Siendo la suprema inocencia y la bondad infinita, fue torturado y muerto con la muerte más ignominiosa. Tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados y tu madre, nuestra adoptiva, la acompañaste en todos sus sufrimientos y ahora te quedaste sola, llena de aflicción. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo concédenos a cada uno de nosotros la gracia de amarte cada día más. Con esta última meditación terminamos también el mes de María. Mañana martes, 8 de diciembre, celebraremos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esa solemnidad que reúne todas las gracias que Dios preparó para la Virgen. La Virgen va a ser Madre de Dios. ¿Cómo va a ser Madre de Dios? Dios la preserva del pecado original. Mañana celebraremos su Inmaculada Concepción. La Virgen supo estar unida a Cristo, supo estar unida al misterio redentor, al misterio de la cruz. Toda su vida la Virgen se inmola junto al Señor. Que también ella nos enseñe a vivir esta dimensión crucifical de nuestra vida. Esta dimensión que no deja de tener su lado redentor y su lado salvífico. Por la cruz nosotros llegamos a la gloria. Hoy también la Iglesia celebra a un gran santo, San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia, que supo iluminar con sus enseñanzas, esos periodos tan complejos en los que les tocó vivir, pero que a pesar de todo, en Italia, en Milán, donde se lo venera de una manera muy particular, supo plasmar, incluso en una liturgia propia, todo lo que el Señor le iba revelando. Como bispo y como pastor, también nos enseña a vivir profundamente nuestra fe. Muy feliz lunes para todos, que la Virgen los ampare y los proteja. Recemos por los enfermos, por los que están solos, por los que están sufriendo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.